Música Comienza la revista Impacto Si, muy buenas tardes, comienza ya el programa de mayor impacto en Perla Visión Soy Carlos Ernesto y como siempre agradezco su compañía en los próximos 42 minutos de novedad y actualidad Manténgase con nosotros, ya comienza Impacto Comienza la revista Impacto Ya estamos en el mes de agosto desde hace varias jornadas y el verano entra en su recta final A ello estaremos dedicando nuestra propuesta de hoy para conocer todavía opciones que nos brinda Cienfuegos en lo que resta de periodo veraniego Usted como siempre puede participar en Impacto si se comunica con nosotros a través del 4351 8335 O por intermedio de la aplicación Interactúa con Perla Visión Ya tengo en el set de la revista el primer invitado de la tarde de hoy Damos la bienvenida a Jorge Misas Hernández, primer secretario del Comité Municipal de la Unión de Jóvenes Comunistas en Cienfuegos Misa, durante el verano ha sido asidua tu presencia en nuestros programas Una vez más gracias por estar con nosotros Gracias a usted por la oportunidad Y decía, vamos a conocer que nos falta por disfrutar en este verano con amor Así mismo Pero antes quisiera que desde el punto de vista de la organización juvenil Hagas una evaluación de lo que se ha vivido hasta el momento Y cómo ha repercutido no solamente en los jóvenes sino en todos los Cienfuegos Así es, Carlos En varias ocasiones hemos estado acá en el programa y en otros espacios Explicando también cómo se ha concebido el verano con amor en Cienfuegos Nosotros desde un inicio el verano solamente no se trabaja en los meses de julio y agosto Sino también tiene todo un sistema que se prepara con antelación No solamente la Unión de Jóvenes Comunistas, aunque el público meta que representamos Tiene mucho impacto en esta etapa veraniega Sino también está la Dirección de Cultura, el índere, el gobierno, gastronomía Así que muchos son el gobierno Muchos son los centros e instituciones que también colaboran con esta organización del verano en la provincia Sobre todo también conducidos a la Comisión de Recreación que tenemos acá en el gobierno en Cienfuegos En la cual también se ha trabajado intensamente en equipo Y es también un reconocimiento a todos los compañeros que ahí laboran incansablemente en cada jornada Por lo tanto el verano en Cienfuegos, como ustedes decían, en el mes de julio Ha comenzado también activo, sobre todo porque desde el inicio comenzamos en nuestra emblemática playa Rancho Luna Y en la comunidad también de la CEN, como es conocida acá en la ciudad Con una participación activa de los jóvenes y también de los factores en cada una de las comunidades Ahí Cienfuegos con su emblemático fiesta del fiestón También con muchos artistas invitados acá en la provincia De carácter nacional, otros provinciales Y que también tuvo el impacto que esperaba el público cienfueguero En cuanto a la unión de jóvenes comunistas, ha sido una etapa también importante Ya que estamos también realizando nuestros congresos en la juventud en las comunidades Y en el mes de julio prácticamente realizamos el mayor número de los congresos que tenían Sobre todo en las comunidades vulnerables, en las comunidades donde a veces también es más difícil el acceso Y que nuestros jóvenes también y nuestros niños sobre todo También tuvieran un momento de recreación, de esparcimiento, de diálogo, de debate También en nuestras comunidades, buscando también la participación de los jóvenes Cada vez más activa y protagónica en las propias acciones Que ahí se realizan, que ahí también se pueden estar organizando Es decir, no solamente la juventud como decía Sino también hay otras instituciones que también prestan servicios Estamos hablando de la Casa de la Cultura, los joven clubes Los que también hemos estado trabajando intensamente y coordinados Patrimonio, la oficina del conservador de la ciudad Es decir, que hemos trabajado también en equipo Buscando también oportunidades a los jóvenes Que también les ofrezcan cursos de verano Talleres de baile, juegos de participación Con acampadas, con campismo popular También hemos logrado un estrecho vínculo En el conocimiento de la naturaleza El vínculo con la naturaleza Es decir, que ha sido también un trabajo Que nosotros consideramos que A menos de que nos puede haber faltado mucho más Pero se ha trabajado bien Los jóvenes se han sentido representados Identificados con este verano con amor Yo te escucho y haces énfasis en algunas de las muchas actividades Que ustedes lideran y que llevan a cabo durante el verano Decías, todavía no estamos satisfechos Es lo que asumo por dificultades que existen Y yo te pregunto, ha sido esto un periodo atípico Teniendo en cuenta la situación económica que atraviesa nuestro país Ustedes volvieron a tener como prioridad Acercarse a las diferentes comunidades A los barrios Sobre todo con el talento artístico joven Que proviene del HS Ustedes se caracterizan por las giras de verano, etc Se volvieron a hacer Fue prioridad de nuevo llegar Pero lógicamente las condiciones no eran las mismas ¿Esto en alguna medida limitó el alcance de las actividades? Yo creo que para nada Yo creo que al contrario Lo que hemos estado ha sido con este llamado que está haciendo el país Acercarnos más a las comunidades Hemos también logrado identificar los artistas de las comunidades Las potencialidades que tenemos en las comunidades Y que también nos permite eso Aprovechar y potenciar también esos talentos que tenemos en las comunidades Como bien usted explicaba No solamente la juventud También tenemos una gran familia Tenemos nuestros pioneros Los estudiantes de la FEM, la FEU, la HS, la Brigada de Instructores de Arte Es decir que desde esa gran familia también hemos estado viendo el verano Y también con cada una de las potencialidades que tenemos en cada uno de estos movimientos Y organizaciones estudiantiles También nos hemos estado buscando las comunidades Y no solamente las comunidades vulnerables Sino también aquellos centros que también tienen una participación nuestra O una atención nuestra Diría los hogares de ancianos Diría el pediátrico El hogar de niños sin amparo familiar Y otras instituciones en Sin Foco Que también son atendidas Con la responsabilidad también de la juventud Y de otros organismos en los cuales hemos estado participando Y sí, de conjunto también con los campamentos de Pioneros Ahorita también tenemos varios campamentos de Pioneros en Sin Foco Que nuestros niños también han estado siendo partícipes de esa oportunidad Ganadores de concurso Niños con reconocimiento durante el curso escolar Es decir que también hemos estado potenciando la participación de ellos Y los cursos que también tiene el sistema educacional Que también implementa en las escuelas y en las instituciones Que también le ofrecen juegos participativos Clases, repasos Que también en este periodo también se ponen de manifiesto No, lógicamente ustedes tienen que tener ese estrecho vínculo Con la educación, con la cultura Que diseñen sus actividades para el verano Y ahí ustedes se suman ¿Qué falta entonces en lo que resta de agosto? ¿Cuáles son las principales actividades y los objetivos que se trazan a la juventud? Correcto En el mes de agosto también será un mes atípico También será un mes importante para la Unión de Jóvenes Comunistas Y para los jóvenes en Sin Fuego Aún nos quedan varias actividades En las cuales vamos a tener una estrecha oportunidad De seguir vinculándonos con nuestro público En los próximos días Bueno, el próximo sábado tendremos el Día Internacional de la Juventud Con un amplio Un amplio programa de actividades Que vamos a tener todos ese día En comunidades, en barrios En acampadas También estaremos en trabajos voluntarios Y bueno, esperamos también el día 13 El 97 cumpleaños del Comandante en Jefe de la Revolución Cubana También tendremos varias actividades Sobre todo dedicadas a nuestros niños En tres puntos importantes de la ciudad Sobre todo en el Parque de Diversiones En el Palacio de Pioneros Y la actividad central que también estará convocada En el Parque de la Aduana En donde también vamos a tener una participación importante Ahí de la cultura y el deporte Nos queda un campamento de verano Nos queda un campamento de verano en el mes de julio Con una participación de 100 jóvenes, 100 fuegueros Que también van a tener la oportunidad Con un programa también de varios días Del 18 al 21 Poder también conocer la ciudad A vincularse a actividades productivas Actividades de impacto En nuestra ciudad Tenemos una nueva modalidad ECOCAM Lo hemos llamado así Es un campamento también de jóvenes científicos Que ya también Esta es la segunda Va a ser la segunda edición que tenemos en el campamento Y que también va a tener una participación importante De nuestros jóvenes Se nos avecina el aniversario De la Federación de Mujeres Cubanas En la cual también nuestras féminas jóvenes También tendrán la oportunidad De ser reconocidas Y culminar sobre todo Los congresos en las comunidades Que aún nos quedan algunos Y bueno, y habrá muchas sorpresas Sobre todo para la clausura del verano En Cienfuegos Ya que los julios y agosto Han sido importantes en actividades Y bueno, también tendremos varias sorpresas Para la clausura de ese verano De esas sorpresas De ese final de verano De esos congresos Vamos a estar hablando Luego de la pausa Te lo propongo a ti Y a nuestros amigos televidentes Manténgase con el programa De mayor impacto En este canal ¡Suscríbete al canal! Lo que a usted le satisface Lo que usted quiere saber Somos actualidad Novedad Y mucho más Revista Impacto El mayor informativo De Perlavisión Continúa la revista Impacto de hoy Y viceversa Esta vez la modalidad No es así ¿Cuál ha sido entonces? Ya dijiste Los objetivos de ese campamento Pero esos 100 jóvenes 100 fuegueros Puramente ¿De dónde provienen? ¿Cómo fueron las características Otras características De este campamento? Así es Esto fue una idea Muy buena Que surgió En la Unión de Jóvenes Comunistas Hace ya varios años Y como bien usted explicaba Hemos también logrado Intercambiar jóvenes Interprovinciales Desafortunadamente Las condiciones Hoy que tiene el país La provincia No nos permite esta modalidad Pero sí nos permite Hacer muchas actividades Con los jóvenes 100 fuegueros Ese campamento de verano Que estamos convocando Se va a realizar Del 18 al 21 La sede va a tener La Universidad de Cienfuegos En esta ocasión La sede Conrado Benítez García Y van a ser jóvenes De toda la provincia Sobre todo también Teniendo en cuenta Todo el público Que nosotros atendemos Estudiantes de la FEM Destacados también En toda la labor Que realizan Investigativas Científicas En la organización estudiantil Estudiantes también De las universidades De las ciencias médicas De las universidades Cienfuegos De diferentes carreras De diferentes modalidades También tendremos Jóvenes trabajadores De diferentes sectores De la sociedad Que también atendemos Y que en un año También merecen ser reconocidos Participando en este Campamento juvenil Que va a tener Un programa amplio Un programa diverso De actividades acá Ya le he comentado Al inicio Actividades recreativas Pero también actividades De impacto En barrios En comunidades También van a tener Actividades Del corte científico Debates Y yo creo que también Sobre todo lo que se espera En ese espacio También un momento De reconocimiento A aquellos jóvenes Que también han tenido Una participación activa Y destacada Durante todo el periodo anterior La juventud A pesar de estar En el periodo veraniego Y lógicamente Como es habitual Se han sumado Actividades típicas De estos meses De vacaciones Para muchos Siguen ustedes También Llevando a cabo Toda una serie A la luz Correcto Ha sido un momento También de julio Y agosto De debate Como bien habla De análisis También de los jóvenes De participación De los jóvenes Y eso también Nos ha dado la medida De que hay una juventud En las comunidades Muy comprometida Con cada una De las acciones Que desde la juventud Se convocan Ahí hemos tenido Debates profundos En comunidades De cómo participamos También los jóvenes Cómo también somos parte De ese grupo coordinador Que tienen las comunidades Cómo también forman Parte De nuestros comités Defensa de la revolución De nuestra Federación De Mujeres Cubanas Cómo fortalecemos También el papel De la juventud En todas y en cada una De las actividades Que desde el barrio Se convoca Ya sea donaciones De sangre Recorrida de materia prima La misma guardia cederista En fin Hemos también buscado Toda una implicación Porque estos congresos También han sido Parte de esa integración Que tenemos Con la federación Con los CDR Y con el resto De las organizaciones Que radican en el barrio El núcleo zonal Los combatientes Es decir que también Un trabajo integrado Que hemos estado Desarrollando Y repito Ha sido un momento De debate profundo Ya nosotros Anteriormente Lo habíamos tenido En los comités de base Esto es un momento Intermedio Que por primera vez Se realiza El Congreso La Juventud En las comunidades Y que ha tenido Muy buena aceptación Por nuestros jóvenes Con esa participación Que a veces ellos Se ven un poquito aislados Y lo que tenemos Es que sumarlo Y convocarlo A cada una De las actividades Que también se convocan En esta misma comunidad Ustedes siempre han tenido Especiales relaciones Con las generaciones Que los anteceden Y como hablamos De verano Fines de verano Casi siempre En cien fuegos No se culminan Las actividades Cuando termina agosto Todos hablan ya De una fecha Muy significativa A inicios de septiembre Ya se está preparando La Unión de Jóvenes Comunistas Para un nuevo aniversario Del levantamiento armado Del 5 de septiembre Así mismo Nosotros tenemos Incluso en este periodo También desde Girón Hoy casualmente Estuvimos con los combatientes Que estuvieron en Cangamba Mañana vamos a estar También con otros combatientes En cien fuegos Que han estado muy cerca De Fidel O que estuvieron muy cerca De Fidel En diferentes momentos Que Fidel estuviera en cien fuegos Y en otras tareas Que desarrollaron Y si Muy próximo al cierre Del verano Pero también el inicio De un mes de septiembre Cargado de nuevas De nuevas pañoletas Que caminan por nuestras cuadras Y nuestras calles Tenemos el 5 de septiembre Sobre todo Un acontecimiento en cien fuegos Que para los cien fuegos Tiene mucha importancia Para la juventud también Nosotros normalmente Como organización Tenemos muchas actividades Que realizamos esos días Incluso el mismo día 5 Tenemos actividades Que son emblemáticas nuestras Ya sea el homenaje En el museo naval El homenaje Que también realizamos En el colegio San Lorenzo En el gobierno Y también después La peregrinación tradicional Que se realiza En nuestras calles De cien fuegos Y para los jóvenes Tiene que ser también Una bandera de continuidad Una bandera también De verse reflejado Cuántas conquistas Tenemos que seguir manteniendo En la revolución Y cómo esos jóvenes Que también tuvieron En su momento La oportunidad Cómo también Vernos reflejados en ellos Y cómo seguir también Todas esas enseñanzas Y todo ese compromiso De esos valerosos compañeros Bien, mi señor Te agradezco tu presencia En nuestro programa Éxitos en lo que queda De verano Y en lo que viene En este año Que repito Ha sido bien difícil Para todos los cubanos Por las situaciones Que enfrentamos Y que estamos obligados A seguir enfrentando Pero Verano con amor Es el eslogan Ustedes se han empeñado En realizar estas actividades Vuelvo a desearles Todo el éxito del mundo Gracias una vez más Por tu comparecencia En impacto Gracias a usted Y usted manténgase Con el programa De mayor impacto En nuestro canal Soy Carlos Ernesto Esto apenas comienza Allá vamos A Rancho Luna fui ¿Qué te pareció? Ah, muy bueno Muy bueno Todo bueno Estuvo bastante bien Bueno, por lo menos Discuté bien Lo que Ah, todo Bastante bien ¿Y fuiste en el transporte Que están poniendo Los fines de semana? Sí Por la terminal Ve que sale eso Más o menos De las 10 Que recuerden ¿Y qué te parecieron Las ofertas gastronómicas? A ver Hay cosas un poco caras Entiendes Otras cosas están mejores Más precios módicos Pero Lo veo un poco bastante caro Hay cosas bastante caras Para que Ve entiendes que no Las ofertas El verano En estos momentos Sobre todo El transporte Ahí en la Para el verano Están muy asequibles Los vehículos No están muy abarrotados De personas Pienso que esa oferta Es buena A Rancho Luna En estos sentidos Sí Como en todo el país Un poco caras Las ofertas gastronómicas Porque la mayoría Son cuentas propistas Que tienen que importar La materia prima Entonces Las sillas están Pero como tal Las ofertas de la playa En ese sentido Sí En el transporte Sí está muy bueno El transporte está bueno Y las ofertas Están bien Hemos ido a la playa ¿A qué playas han ido? A estas playas De aquí de Cienfuegos Hemos ido a estas playas ¿Y qué te ha parecido? Sí Me ha parecido bien ¿Y has disfrutado? ¿Te gusta la playa? Sí ¿Y qué has hecho en la playa? A ver, cuéntame Me bañé Jugué Fui a la playa Ahí en el círculo Que queda por ahí Después de Por Punta Gorda ¿Y qué te pareció Esa playa? ¿Cómo estaba? Está bien Está bueno Hemos salido Un par de veces A la playa A la familia Juntos Hemos ido a Playa Alegre Una vez fuimos A Playa Alegre Fuimos otro día A Punto de las Cuevas Hemos salido Hemos hecho algo Hemos disfrutado el verano ¿Y a Rancho Luna? No, no Porque soy de Cumanayagua Entonces el fatalismo geográfico Me afecta un poco ¿Qué has hecho durante el verano? Si tienes algún plan Si has podido sacar a los niños No, yo estoy trabajando Nada, trabajo, trabajo, trabajo A pesar de la situación que hay Que hay varias carencias Sí Por lo menos bebidas Ha habido A los lugares que he ido Y eso Y más o menos Algunos bocaditos Hay pocas Pero bueno Siempre ha habido algo Los precios están por los nuevos Eso sí Inalcanzable Pero bueno Siempre se puede un poquito más ¿Pensas ir a algún otro lugar? ¿Tienes planes? Sí, queremos ir al delfinario Bueno No sé A la playa Es un fin de semana También he ido A grupos de teatro Aquí en el Teatro Tomás Terry La programación De centro promotor de los Molo Estuvo muy buena Me gustó mucho Y bueno Entre otras ofertas Venimos aquí de vacaciones Venimos aquí de vacaciones Y un calor agobiante así Pero nada Intentar buscar un poco de agua Algún refresco así Los cafés ni pensarlo Ya me despierto el calor si eso Y nada A ver cómo se puede pasar todo ¿Traes algunos planes de estancia aquí? ¿O vienes por pocos días? Pues venimos aquí unos diez días más o menos Pero ahora iremos a Trinidad Pues hemos llegado justamente hoy Acabamos de comer Y vamos ahora rumbo al paseo José Martí A la plaza José Martí Vamos a ver la catedral Y bueno Vamos a visitar la ciudad Pasaremos aquí la noche Y ya mañana visitaremos el castillo Que está aquí también en Cienfuegos Y bueno También iremos al nicho después de eso En las vacaciones he ido a La Habana He ido a Varadero Son los lugares que más frecuento Porque me gusta Me gusta el ambiente Me gusta conocer lugares nuevos ¿No has ido aquí en Cienfuegos A la playa? ¿Al teatro? No, aquí en Cienfuegos todavía No ha ido a ninguna parte ¿Piensas ir a algún lugar aquí? Sí, a mí me encantaría ir al teatro Voy a ver si están promocionando algo Que me guste Porque realmente me gusta el teatro Somos los más completos en la información Nuestro equipo trabaja para que usted se mantenga bien actualizado Revista Impacto El mayor informativo de Perla Visión Continúa la revista Impacto de hoy Dedicada al verano Lo que resta del periodo estival En el municipio de Cienfuegos Sobre todo Y ya me acompañan dos nuevos invitados en el set Doy la bienvenida a Mayalín Corría Labrada Directora Municipal del Inder Y Arley Jorge Santana Subdirector Municipal de Cultura También en la cabecera provincial A ambos gracias por estar con nosotros Bienvenidos a la revista Impacto Sabemos que con lo que se avecina en estos días Todo el mundo quisiera hablar de cultura Pero vamos a ser caballerosos y comenzamos con la dama ¿Qué tiene preparado el Inder para lo que resta de verano? En sentido general ¿Y qué pasará este fin de semana? Eso lo dejamos para después Bien, el Inder tiene preparado una serie de actividades En lo que resta de verano Entre ellos las actividades principales en las efemérides Como por ejemplo el sábado 12 En el aniversario de la juventud Se va a estar efectuando el evento del proyecto nacional De 3 contra 3 De fútbol, bolivor y baloncesto Y pelota a cuatro esquinas El cual se realizará en las áreas de la plaza El domingo 13 se van a estar realizando Planes de la calle en todos los consejos populares Además de las actividades centrales En el Palacio de Pioneros El parque de diversiones Y el parque de la duana Y la plaza en la duana Que se van a estar realizando actividades en conjunta Con Inder Cultura, OJC Y todos los organismos implicados ¿Eso es en estos días que se avecina? ¿En lo que resta de agosto se mantendrán ustedes entonces? El 23 de agosto Se está preparando la actividad Por el aniversario de la federación Y el día 26 de agosto Se va a estar finalizando las olimpiadas de verano Que comenzaron el primero de julio Se vienen realizando en todo el mes de julio y agosto Y el día 26 se va a hacer ya la clausura De esta olimpiada Madeline, nosotros que trabajamos cerca de Alíndez Conocemos, pero para nuestros amigos televidentes ¿En qué consisten las olimpiadas de verano? En las olimpiadas de verano se hacen diferentes eventos De todo lo que tiene que ver con Con las actividades recreativas Se hace en los barrios Y después se hace a nivel de municipio Bien, y lógicamente Como siempre Ustedes han estado presentes En todos los consejos populares En las playas de nuestra ciudad Yo siempre recuerdo Que en estos días Se hace muy importante el trabajo De los profesores de recreación Los profesores de deporte También se suman A las actividades del verano Los de cultura física Pero también Ustedes se basan mucho en los activistas ¿Ha sido así esta vez igual En todos los barrios En todas las playas ¿Ha estado la presencia de Alíndez? Sí Todas las playas han estado cubiertas Con la presencia de Alíndez En todos los barrios En los 19 consejos populares también Con el trabajo de los profesores De cultura física Recreación Educación física Y deporte Porque los profesores de educación física También se enteran al verano En esta etapa Como no están dando Las clases de educación física También vienen a trabajar Con nosotros el verano Están en todos los lugares Está el INDEL dando actividades Y como que estamos hablando De INDEL Yo aprovecho Una nueva oportunidad Para felicitar Al movimiento deportivo De Cienfuegos Por el histórico Tercer lugar alcanzado En los Juegos Escolares Nacionales De alto rendimiento Segundo Por el número de medallas Y primero Por la efectividad Felicidades A nuestros atletas Y entrenadores Y directivos en sentido general Al ley Pasemos a la cultura ¿Cómo se ha comportado El verano En el sector de la cultura? ¿Qué resta en agosto? Y dejemos para el final Lo que va a pasar Este fin de semana Efectivamente, Carlos Y a los amigos televidentes De estas revistas Impacto Muchas gracias por invitarnos Como siempre El INDEL La cultura Somos una familia En este periodo estival del año La cultura se ha comportado Con excelencia Desde los 19 consejos populares Vamos a hablar también De las instituciones culturales Con una programación Especial abierta Para las familias En febrero Y por supuesto Quien nos visita Desde salas de teatro Desde espectáculos Que se han hecho En parques De nuestras comunidades Las propias casas de cultura Hay que hablar también De la articulación Muy grande Entre la figura Del promotor cultural El grupo de trabajo Comunitario Nuestros instructores de arte Y todo el que hacer Para que así Que la actividad sociocultural Llegue a estos pobladores A estos vecinos En cada comunidad Y en cada asentamiento Distante De nuestra ciudad Ya estamos preparando Próximamente 23 de agosto Aniversario de nuestra FMC La mujer La mujer en la cultura La mujer en nuestras instituciones La mujer en la historia La mujer de nuestros museos Que para eso Tenemos nuestros museos Naval Y en Manajiral En Manajiral Que trabaja esta temática Por supuesto También a la atención A los programas especiales Que rige El Ministerio de Cultura En cada programación Que se convoca Desde las casas de cultura Desde la propia dirección De cultura Siempre respetando Las políticas culturales De nuestro país También estamos preparando El día 24 Justamente En la escultura Del Benemore Homenaje a este bárbaro De ritmo Con el movimiento De artistas aficionados De nuestra casa De la cultura Benjamín Duarte De esto Por supuesto Nuestros talleres De creación Y apreciación De nuestro verano Desde los niños Adolescentes Jóvenes Y adultos mayores Que en nuestras Tres casas de cultura O sea La Luis Romero Ubicada en la CEN Al otro lado de la bahía Por supuesto La Luis Gómez En el Consejo Popular De Canunado Y nuestra Benjamín Duarte La casa madre Que queda ubicada En el Parque Martí De nuestra ciudad Las giras de verano También se mantienen En el mes de agosto Hasta el día 2 De septiembre Que así estaremos Cerrando verano En todos estos Asentamientos distantes Donde a veces La población Es de difícil Acceso legal A nuestras instituciones Culturales Pero hacia aquí Llegan los artistas Llegan los escritores Llegan los promotores Llegan los instructores De arte Con un accionar Para que llegue El producto cultural A estas comunidades Y por supuesto Nos vamos a dejar Nuestras peñas Sistemáticas Que es la vida De nuestra ciudad Las parrandas campesinas Las de la rumba El trabajo que tenemos El trabajo que tenemos Con la unidad La programación Sostenida de la unidad Y de la HS Que es el pilar joven También De la cultura Y para esto Como siempre dije Es un engranaje total De varias aristas De la cultura Pero para que así El objetivo general Es que llegue Este verano Con amor A nuestra población Y que reciban Un producto De excelencia De la calidad Del trabajo cultural De nuestros artistas Y creadores Bien Entonces Pasemos a un tema Que más adelante Con mi próxima invitada Estaremos analizando De manera general Pero desde el punto De vista de la cultura Se acercan Fiestas populares En Cienfuegos Este fin de semana En varios espacios Ya hemos conocido Esa programación Pero aquí En el programa De mayor impacto De nuestro canal Arley Que pasará Desde el punto De vista de la cultura Este fin de semana Con las fiestas populares Correcto El concepto Fiestas populares La perla de fiestas Se titula así Esta edición De las fiestas populares Y está comprendida Desde mañana Viernes 11 de agosto Hasta el domingo 13 de agosto Cinco puntos artísticos Están todas concentradas En el malecón Cienfueguero Cinco puntos artísticos Esta vez Traen estos festejos Populares Y es La criollita Es la unidad Que queda ubicada Frente al malecón De Cienfuegos Que comienza Con una programación Cultural a las cinco De la tarde Esta nos trae Una programación De por supuesto El Viernes 11 Con Caribe Express El sábado 12 Con Rumbalay Y el domingo 13 Con Oshareo Bien movido Bien cubano Está esta oferta Para la familia Cienfueguera El punto número 2 Es la azuleñita La próxima unidad Gastronómica Que está casi Que pegado A la criollita Y por acá Tenemos desde El Viernes 11 A partir de las seis De la tarde Grupo Feni Mariachi los Reyes El sábado 12 Y el domingo 13 Los norteños del sur Son agrupaciones Que pertenecen A la empresa provincial Comercializadora De la música Los espectáculos Rafael Laya Acá en Cienfuegos El punto número 3 Es el rápido De Cimec Ubicado también En el malecón Cienfueguero Y este está también El Viernes 11 Con marcas registradas Agrupación Juvenil de Cienfuegos Tumbado pegado El sábado 12 Y el domingo 13 Con café mezclado Este tiene un horario De 7 de la noche Por supuesto También vamos a estar Hablando del escenario principal Que es el escenario De nuestra plaza Más conocido por el recinto Que es donde se presentan Las unidades artísticas De mayor formato Y estamos comenzando El Viernes 11 En una primera posición Con la orquesta Arte Misto Abriendo la noche Por supuesto Que en una segunda posición Vamos a tener Desde la capital De todos los cubanos Arnaldo Y su talismán No dejes que se apague Tu lucecita Aquí en este festejo popular Vamos a hablar Del sábado 12 Sábado 12 Dedicada a la juventud Por supuesto Día internacional De la juventud Y vamos a estar En una primera posición Con una agrupación También de Cienfuegos Que son del sur A las 12 de la noche Nuestro orador Y declamador Roberto Sánchez Curiel Estará haciendo Una locución 97 del natalicio Ya 13 de agosto De nuestro comandante Fidel Castro Cruz Y también 12 de agosto En esta celebración De la juventud Día internacional Después de la locución De nuestro comunicador Vamos a estar compartiendo Desde la capital De todos los cubanos Con Diván En la plaza De Cienfuegos En este festejo popular Vamos entonces A estar hablando Del sábado 12 Ya nos quedaría En primera posición Son esta La agrupación Cienfueguera Y hasta ahora Estamos confirmando La presentación De JG Para cerrar así Nuestro festejo popular El sábado 12 Importante Para los más pequeños De casa Domingo 13 de agosto Tres puntos específicos Inmenso en estas actividades Muchísimas opciones Y propuestas de la cultura Se mantienen en el aire La transmisión Que sale de más Por audio real En internet Uno de los espacios Con mayor complejidad Es amanecer con andarina La propuesta que hacen Para los niños Desde la planta radial Exige muchísima creatividad Muchísima concentración Verdad que tengo la ayuda En la casa de la familia Porque todo el mundo Me deja tranquilita Nadie me molesta Y nada Se trata de eso Y de ponerle también Todo el corazón Y de disfrutar Este trabajo Que hacemos Para los niños Con tanto amor Y que tratamos A través de estos guiones Siempre de llevarles Un mensaje educativo En eso consiste En la estrategia Que nosotros Hacemos cada día Para que este programa Salga bien tempranito En la mañana Para los niños Que ahora en el verano Está saliendo cerca De las 8 de la mañana Porque sabemos Que en el verano Cambió el horario Por esto de que los niños Ya no tienen que ir a la escuela Están descansando Se quedan en casa Un ratito más Pero también También nos retroalimentamos De esos niños Maravillosos Que se comunican Con nosotros Vía whatsapp Que nos dejan Las noticias En la recepción Con los saludos Y que son esos saludos Que el cartero Bonación También da a conocer En el programa Esto es lo que hacemos Sencillamente así Tiempo de sol Tiempo de sol Es otro de los programas Con mayor audiencia Que colocó al aire Secciones que atraen A los oyentes Quienes integran El departamento De investigación Estudian desde ya Los espacios más gustados Para que permanezcan Dentro de la programación Toda vez Que concluya Lo que diseñaron Para el verano Si desea orientarse Y estar informado Este es el camino Revista Impacto Con la visión De la realidad Bien Agradecemos Primero A nuestro equipo De exteriores Por las encuestas Que recogieron Entre nuestra población Acerca de las opciones Del verano En la cabecera provincial Y también Al departamento Informativo Esta vez Desde Comunayagua Para conocer La programación De verano De esa emisora Territorial Ya me acompaña En este instante Norales Hernández Molina Viceintendente Del municipio De Cienfuegos Otra vez En la revista Impacto Bienvenida Gracias por acceder A nuestra invitación Muchísimas gracias Una vez más Y ya yo le decía A mis anteriores invitados Que de fiestas populares Estaríamos hablando Con mi invitada Siguiente Se trata de nuestra Viceintendente Que características Tendrán Aclaramos desde el primer momento Que no son carnavales Fiestas populares Es un término Que venimos manejando Desde hace cierto tiempo Esta vez Creo que tampoco Comparsas, Carrosas ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son las características Principales de las celebraciones? Bueno Primero que todo Agradecerle Estar aquí de nuevo En el programa Recuerde que en el otro programa Dije que íbamos a estar Muchísimos tiempos aquí Evaluando Qué estábamos haciendo En el verano En Cienfuegos Segundo Tiene unas características especiales Primero Porque Cienfuegos Es una provincia destacada Y yo creo que nos merecemos Como provincia destacada Haber evaluado Hacer una fiesta popular Para el pueblo de Cienfuegos Que además Ha trabajado intensamente En un grupo De organismos En función de que realmente Yo creo que usted abordaba También El tema Del INDER Con su tercer lugar A nivel nacional Y yo creo que Como usted decía Es histórico Y por tanto además También Dentro de las cosas Que tenemos que hacer Es eso También tenemos que hablar De la caña de azúcar Que también Fue un resultado importante En la provincia de Cienfuegos Y que realmente Son de las condiciones Que hoy creemos Que por eso hay que Fiesta popular ¿Hay motivos para celebrar? Seguro que hay motivos Y estamos de los más contentos Con lo que vamos a hacer Bueno Primero van a ser tres días Yo creo que Su director municipal De cultura Evaluó que va a pasar En los tres días Pero son tres días Donde todos los organismos Nos vamos a integrar Hemos estado evaluando Un grupo de acciones En función de que realmente El pueblo disfrute De todas estas actividades Sobre todas las cosas Con los precios Que siempre hemos estado Abordando De cómo trabajarlo En varias de las reuniones Que hemos estado En estos días Además que no han asistido El gobierno El partido En función de la actividad Que de bien Se evaluó muchísimo El tema de los precios Empezando De nuevo Volvemos entonces Con los panes Con lechones Que a la gente Les encanta muchísimo La fiesta Con el precio acorde A 30 pesos Que realmente Nosotros consideramos Que es el mejor Y además De eso estamos hablando De que la cerveza Va a estar hasta 150 pesos Hasta 150 pesos Antes de caer En los precios Norales Yo quisiera Le decía Características generales Había comentarios Incluso comentarios Ya más oficiales De fiestas en los barrios Actividades comunitarias Le decía No va a ser así No Será en un solo punto En un solo punto Gran punto Lógicamente En la plaza de la ciudad Se va a concentrar Todas las actividades En la plaza de la ciudad Y ahí Para después entrar En los precios Estarán las ofertas Tanto estatales Como de los nuevos Actores de la economía Así mismo Como también Estamos acostumbrados En los últimos tiempos Ahora bien Cerveza dice usted Hasta 150 pesos O sea Más de 150 pesos No puede haber una cerveza En la plaza Y estamos hablando De la cerveza Enlatada Hay una pregunta Que siempre los cubanos Hacen Los cienfoderos Más Sobre todo aquellos Que les gusta la cerveza Y que ven desaparecida La cerveza La que llamamos De pipa Habrá cerveza Sí El sábado y el domingo Tres días de fiesta Pero solamente Solamente dos días Sábado y domingo El resto Desde qué hora Comenzarán las actividades A la una de la tarde Comenzamos ya Con música grabada Y a las cinco Oficialmente Se comienzan los grupos musicales O sea Desde la una de la tarde Del sábado Ya puedo ir a tomarme Una cerveza Que no va a pasar De 150 pesos Ya se la voy a tomar Que no va a pasar De 150 pesos Perfecto Imagino entonces Norale Que nuestro Grupo de inspectores El cual Estamos cansados Ya de conocer Y de transmitir Que es pequeño Que no tiene Sus plazas cubiertas Será acompañado También por Directivos de la provincia El gobierno El partido Otras instituciones Para velar Porque todo Fluya de la mejor manera Aclaramos de nuevo Solamente en la plaza Actividades culturales Deportivas Gastronómicas Y también hay preguntas Que nos llegan De los televidentes Una ¿Qué pasará Con el transporte? ¿Habrá algún refuerzo De transporte Desde los barrios Desde los municipios Sabiendo la población Y nosotros La situación que atravesamos Al hacerlo todo Concentrado acá ¿Se ha pensado Se ha manejado Se ha dicho En esas reuniones Apoyar un poco El transporte? Hoy casualmente Evaluamos ese tema Apoyar Y también abordamos De que continúa La playa Es decir Que tendremos Que buscar la manera De que las personas Puedan asistir También a la plaza Pero que también Entonces Se pueda ir A la playa Pero consideramos Que sí Es algo Que tenemos Que seguir Revisando Sobre todo El tema De los motores Y de los coches Ese todavía Es un precio A revisar Y que consideramos Que para esta etapa Tiene que haber Una intensidad En función De que realmente No seamos Como se dice Abusadores Con las personas Que vamos A esas actividades Sobre todo Porque sabemos Y hemos traído Aquí a los representantes De transporte Sabemos la situación Interna Que atraviesa Esa empresa El número De vehículos Las piezas De repuesto O sea Será muy difícil Aunque sea Intención y voluntad Del gobierno Garantizar guaguas Todas las personas Quisieran Sobre todo Alguien nos preguntaba Aquí está la pregunta Que las confrontas Las famosas confrontas Eran aquellos Únibus Que transitaban Durante la madrugada Yo creo que usted Respondió Con otra lista Aprovechar más Los motores Los coches Pero de verdad Hay que revisar Los precios abusivos De estos medios De transporte Y Este mismo televidente Nos dice Estamos viviendo Días O nuevos días De apagones Al concentrar Estas fiestas Solamente en la plaza Pudieran repercutir En más horas de apagón Para el resto De los circuitos De la ciudad También Es un tema A revisar Y difícil Sí, sí Es un tema A revisar Y difícil Porque es lógico Que si acá Estamos con todas Estas orquestas Todos estos kioscos Entonces Allá estaremos Tendremos que venir Todos para acá entonces A lo mejor no Bueno A lo mejor no ayudamos A ver Yo quisiera Ya que usted comenzó Diciendo Que había Adelantado Que iba a venir Varias veces acá Que realizar ahora mismo Una evaluación De cómo ha sido El verano En Cienfuegos Desde el punto de vista De integración De hasta dónde hemos llegado Se han cumplido Se han cumplido los objetivos Nosotros pensamos Que sí Primero yo creo Que ha sido Un verano integrador De todos los organismos En función De que realmente La gente pueda Tener otra idea Y otro Esparcimiento En la ciudad Creo que Todo lo que ha hecho La dirección Provincial de Cultura También La dirección municipal Con las giras municipales Las giras provinciales En todos los barrios Porque no podemos También abordar Solamente Cienfuegos Sino en toda la provincia Se han hecho Un grupo de acciones En función del verano Tenemos que hablar Que la semana pasada Terminó la cruzada artística De la HS En el Escambray Que también Con muy buenos resultados Y yo creo que es importante Yo creo que haber hecho El fiestón también En Cienfuegos Es un honor Es un privilegio Para todos Porque además No en todas las ciudades Se han abordado De alguna manera Las cuestiones del verano Creo que haber hecho Un día 24 El acto provincial Por el 26 de julio En la provincia Y después desarrollar Un grupo de actividades En la plaza También son cuestiones De las cuales hoy Consideramos Que es un buen verano Creo que Todo lo que tiene que ver Con el tema De las guaguas Y Rancho Luna Y haber fortalecido Que las personas Puedan asistir Todos los fines de semana A Rancho Luna Por un precio módico Son de las cuestiones Hoy que nosotros Consideramos Que se ha abordado bien Y que se ha trabajado En la comisión El haber hecho Los congresos De la juventud En cada uno De los barrios Con el fortalecimiento De la cultura Del propio comercio De la gastronomía Nos consideramos Que hasta la etapa Es verano Nos quedan cosas Que tenemos que seguir trabajando Y sobre todo Lo que siempre ha abordado Con usted Es que hay que seguir Abortando todo Lo que tenga que ver Con el tema De los precios Y todavía seguir buscando Desde el diagnóstico propio Que tengan los promotores Cultural y de salud Que quiere la gente O que quiere la juventud De hoy Para poder trabajar En función de las cosas Le propongo a usted Y a nuestros amigos televidentes Una pequeña pausa Manténgase con el programa De mayor impacto De este canal Vive el verano Con amor Lo que a usted le satisface Lo que usted quiere saber Somos actualidad Novedad Y mucho más Revista Impacto El mayor informativo De Perlavisión Los minutos finales De la revista Impacto Nos mantenemos Con la vice intendente Municipal Y Noraly Yo había recibido Mensajes durante la pausa Que tenían que ver Preguntando Los televidentes Si se mantendrían Las guaguas Arrancho Luna En estos días Ya usted lo ha aclarado También nos preguntaban Una vez más Las cervezas de pipa Ya usted lo ha aclarado Reitero Sábado y domingo El resto Delata No va a exceder De 150 Y dispensadas también Carlos Ah, dispensadas Nos hemos hablado También Perfecto Muchas personas Nos escriben Hablando de los precios Por los cuentapropistas Las MIPIME Los proyectos de desarrollo Tantas variantes Que existen ahora Nuevos actores de la economía Y hay un televidente Que celebra la idea De que realicen fiestas Por todos los motivos Que hemos hablado Acá Pero que hay que estar Bien claros De que Si queremos que nuestro Pueblo disfrute Hay que velar Por ese disfrute Y esta persona Habla de precios Habla de tranquilidad Ciudadana Lógicamente Aglomeración Todo sin fuego En este solo lugar Puede también Provocar alteraciones El orden Es una cosa también Lógica Sobre todo Si se liga Con la bebida Así que nuestros Órganos estarán También listos Para que Fluya la tranquilidad Y que sea una verdadera fiesta Yo quiero terminar Como mismo Terminé con misa Todo esto terminará Usted decía Que ha sido un verano Muy satisfactorio Terminará con El inicio O la llegada De una efeméride Histórica Y importante Para nuestra provincia ¿Cómo se esperará El 5 de septiembre? Bueno ya En el 5 de septiembre Hemos estado preparando Primero Para poder Evaluar Todas las obras Que tenemos Entonces para presentar En el tema De la construcción Es decir que Esas son de las cosas Destacadas Que vamos a estar haciendo Y también entonces Lo que se refería El secretario De la juventud A partir de lo que va A abordar En el tema El museo naval El propio gobierno Y el colegio San Lorenzo Y ya toda la juventud También En función Y todo el pueblo Sinfueguero En función de que El día 5 de septiembre Vamos entonces A estar haciendo La prevención Y el acto Por el 5 de septiembre Yo creo que Estamos preparados Y vuelvo a repetir Tenemos todas Las cosas bonitas Que hemos logrado Este año En función de que Ese acto Sea lo más lindo Que podamos hacer En el 2023 Yo también Yo también No puedo despedir El programa Sin agradecer Por los esfuerzos Que realiza La provincia Para estas fiestas Porque se dice fácil Pero organizarlas En estas circunstancias Es algo complicado ¿Le gusta a usted Arnaldo ¿Va a ir a bailar A la plaza? Bueno Me encanta Pues ahí nos vemos Yo le agradezco Su presencia En nuestro programa Y usted recuerde Que este es el programa De mayor impacto En Perlavisión La cita como siempre El próximo jueves Soy Carlos Ernesto Y desde allá Lo estoy esperando